Bueno, este es un proceso que venimos desarrollando desde el año 2014, donde empezamos a aproximarnos a Google y empezamos a ver alternativas de trabajo conjunto y encontramos en un momento varios aliados y logramos poner en marcha un proceso que creo que es absolutamente necesario y es abrirle oportunidades a los emprendedores para mejorar su capacidad productiva, para insertarse en un mundo de mercado y poder competir en las mejores condiciones para mejorar sus condiciones de vida. Bueno, desde USAID la cooperación de Estados Unidos nos interesa acompañar y apoyar los esfuerzos colombianos de transicionar del conflicto armado a la paz y eso requiere un trabajo para la reintegración de excombatientes y es un trabajo que a nosotros nos encanta hacer en Alianza porque esa reintegración no es tarea de una sola institución, es una tarea de todos. Y es por eso que este proyecto enamora a la universidad y realmente nos pone a soñar de la mano de estos nuestros beneficiarios. La universidad entonces entra a poner su sello distintivo, a poner su enfoque misional en la sociedad y es poder llenar de contenido académico, de bases académicas, toda esta formación que ellos venían recibiendo. En temas de emprendimiento y marketing digital hasta terminar también nuestra feria digital. Esa es nuestra participación en el proyecto. Por varias razones. La primera razón es que la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. Lo que hacemos con Ventana para Soñar es una extensión de la misión de Google. Queremos que la tecnología sea accesible cada día a más personas. La segunda razón por la que lo hacemos es porque creemos firmemente en el emprendimiento y en el empoderamiento a los nuevos emprendedores a través de la tecnología. Los emprendedores que usan la tecnología para apalancarse crecen más rápido, esto dinamiza la economía, esto mueve al país y esto ayuda a generación de empleo y nos ayuda a todos. Y la tercera razón, que es una razón muy importante, Google quiere que la gente mejore su vida, mejore la calidad de vida. Y dentro de esta razón, nosotros estamos apoyando todo el tema del ecosistema digital. Al apoyar el ecosistema digital, apoyamos también la construcción de paz en Colombia. Una Ventana para Soñar tiene todo que ver con Reconciliación Colombia por varios motivos. Primero, conecta proyectos en los territorios de las comunidades de la gente con entidades de financiamiento públicas o privadas, entidades de cooperación. Segundo y lo más importante, tiene un impacto directo en la reconciliación. Víctimas desmovilizados, desplazados, temas que tengan que ver con defensa del medio ambiente, género, que ayuden a disminuir esas brechas entre lo urbano y lo rural. Y finalmente, diría que significa un aporte concreto, en términos de acciones, no de discursos, al posconflicto de Colombia. Esta apuesta se realizó centrando a jóvenes víctimas de la violencia en Colombia. Y es allí donde nos hemos vinculado a esta importante iniciativa. En donde queremos también que los jóvenes tengan la oportunidad, jóvenes que han sido víctimas de la violencia en Colombia y del conflicto, y que podamos aportar desde este tipo de iniciativas, para que los jóvenes reciban estos procesos de formación, y también sea una oportunidad para ellos para que se vinculen al sector productivo, a través del uso de tecnología. Fue un gran incentivo para nosotros poder, a través de este proyecto, llevar a esas poblaciones una propuesta tan innovadora, que les empodera para usar las tecnologías de información y comunicación para mejorar sus vidas. Y nosotros también vimos muy rápidamente que este aspecto innovador también motivaba mucho a los y las participantes con los que nosotros trabajamos. Nosotros lo que hacemos es seleccionar a los emprendedores, traerlos a las convocatorias, animarlos a que aprovechen esta gran oportunidad de formarse, y tenemos un acompañamiento permanente de nuestros reintegradores para asegurar el compromiso de estas personas. Todos nuestros expertos en materia de emprendimiento, mercadeo y marketing digital han trabajado de la mano de estos nuevos emprendedores y han transferido, como digo, todos los conocimientos en unas clases teórico-prácticas y han diseñado sus propios logos, sus propias marcas, han diseñado sus propios sitios web, han identificado además cada una de las debilidades de su negocio. En un segundo momento, la Universidad de Afita acompaña a estos emprendedores a vincularse con todo el networking de emprendimiento en sus territorios, en Medellín, en Montería y en Bogotá. Bueno, nosotros estamos canalizando recursos para capacitar a 60 personas que están en proceso de reintegración y esas personas están recibiendo una capacitación integrada. Cómo manejar un negocio, cómo hacer la contabilidad, cómo hacer el manejo financiero, cómo conectarse con mercados, cómo comercializar su producto y cómo también trabajar con la informática. La primera manera como aportamos es de manera económica a través de Google Org, que es nuestra plataforma de responsabilidad social. La segunda manera es, quizá más importante, con el tiempo y el conocimiento de los Googlers, que son los empleados de Google que ponen a disposición de estos nuevos emprendedores, de estas nuevas personas que están buscando nuevos caminos de vida, su conocimiento y su talento para ayudar a que sus empresas crezcan más. 20 proyectos que están en la plataforma de Reconciliación Colombia estarán presentes en esta feria virtual de la innovación y la reconciliación. Segundo lugar, estos 100 emprendimientos que van a resultar de esta iniciativa se van a alojar en la plataforma de Reconciliación Colombia. De esa manera van a estar visibles permanentemente, globalmente, para inversionistas nacionales y extranjeros para continuar aportando al proceso de fortalecimiento y de financiación. Lo vemos como un espacio innovador. Un espacio nuevo es la primera hiperferia que se va a hacer en línea en el país durante un periodo considerable donde ellos van a poder mostrar estos emprendimientos, sus servicios, sus productos, buscar apoyo en los empresarios que se van a vincular a la hiperferia y consideramos que, de alguna manera, esto puede ser una inspiración para que otros jóvenes también sigan utilizando la tecnología de manera innovadora y que genere nuevas oportunidades para ellos y para sus emprendimientos. Este proyecto es un modelo y es un modelo que se puede replicar con nuevas poblaciones y además es una ilustración de cómo la tecnología, la innovación, se convierten en herramientas muy robustas para lograr nuestras metas comunes, desarrollo de inclusión y de paz. Mi mensaje es que se animen a participar activamente de esta iniciativa, que aprovechen al máximo esta oportunidad innovadora que hemos venido apostando y que estamos seguros que pueden generar nuevas formas de trabajo, que puede mejorar sus emprendimientos y al final mejorar sus condiciones de vida para ellos, sus familias y para todos. Bueno, nosotros desde la OIM los felicitamos por haber aprovechado esta oportunidad y confiamos que ustedes van a lograr, como decía antes, traer todo ese potencial que tiene esta apertura, este acercamiento para lograr mejoras importantes. Bueno, lo que estamos celebrando es abrir una ventanilla para 60 personas, 60 pequeños empresarios que están tratando de cambiar su vida. Entonces, invitamos a los compradores, a la empresa privada, a las empresas, para que conozcan a estos emprendedores, para que conozcan sus productos y sus servicios y para que se interesen en comprar y trabajar con esta gente porque esta gente ya ha apostado con la paz y eso es un gran tema, eso es un logro para Colombia y es un logro para estas 60 familias. Para nuestros emprendedores, ustedes hoy son unos nuevos empresarios con capacidad de gestionar sus propias redes de negocio, con capacidad de generar empleo y con capacidad de aportarle y de devolverle al país lo mucho que este país les ha aportado en su proceso de reintegración y devolver a la sociedad, a todas las víctimas, a toda la población vulnerable. Un agradecimiento profundo por creer en nosotros, por creer que podíamos acompañarlos en este proceso, por creer que podíamos ayudarles a fortalecer ese sueño que tenían. Mandarle un mensaje a las personas en proceso de reintegración, ustedes son unos héroes para nosotros, ustedes le han apostado a la civilidad, a la construcción y ampliación de la democracia, eso desde el gobierno nacional lo agradecemos. Y a nuestros aliados, a Google, a Colnodo, a Eafit, a Reconciliación Colombia, a todos los que han estado involucrados, mil gracias, mil gracias por abrir oportunidades, mil gracias por abrir una ventana a la oportunidad de los emprendedores. Así se construye la nueva Colombia, una Colombia que pueda realmente ser equitativa, que pueda afianzar la paz y la reconciliación entre todos los ciudadanos. Aquí es la sociedad civil empoderada del post-conflicto, la sociedad civil diciendo la paz es conmigo, la reconciliación es conmigo, yo puedo hacer algo, yo voy a hacer algo, y es una inspiración para que todos lleguen. Entonces el mensaje es, vamos a ser innovadores, vamos a apoyar emprendimiento, pero vamos a participar. Y vamos a participar de una manera directa, comprometida, real, en donde si usted puede poner plata, ponga plata, si usted puede poner tiempo, ponga tiempo, si usted puede poner apoyo, si usted se puede sumar a una causa de reconciliación, hágalo, porque de esto va a salir el país fortalecido, pero depende de cada uno. Estamos contribuyendo con un grano de arena a este proceso de reconstrucción del tejido social, de reconstrucción del país, una transformación de la cultura, de una cultura de guerra a una cultura de paz. Nosotros ya estamos viendo el cambio, lo estamos viendo no solamente en los excombatientes, sino en su entorno familiar, en sus barrios, en sus comunidades. Se está creando una nueva cultura, donde se valora más el trabajo, el emprendimiento, que viejas prácticas de guerra. Gracias. 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 Gracias.